Batalla no es batalla Si no vienen las pruebas, si no hay la calumnia Batalla no es batalla Batalla no es batalla Si no vienen las pruebas, si no hay la calumnia Batalla no es batalla ¿Quién ganará la batalla? Yo ganaré la batalla Tú ganarás la batalla Todos ganaremos la batalla Con Jesús yo iré Ganaré la batalla Con Jesús yo iré Ganaré la batalla Alábale a Cristo de la gloria Aquel que pelea tus batallas Alábale hermano Aleluya Aleluya Y como se gozan Y como se alegran amados hermanos Batalla no es batalla Si no vienen las pruebas, si no hay la calumnia Batalla no es batalla Batalla no es batalla Batalla no es batalla Si no vienen las pruebas, si no hay la calumnia Batalla no es batalla ¿Quién ganará la batalla? Yo ganaré la batalla Tú ganarás la batalla Todos ganaremos la batalla Con Jesús yo iré Ganaré la batalla Con Jesús yo iré Ganaré la batalla Y seguimos adelante Siempre con la mirada de Cristo No desmayen amados hermanos Sean valientes En medio de esa prueba que estás atravesando Alaba a Cristo Dale gracias a Dios Más allá Mi nombre escrito está En el libro de la vida Con letras de oro Gracias Señor por darnos tu amor incomparable Esa misericordia infinita Que sobrepasa todo entendimiento Y como se gozan mis hermanos Como le alaban al Padre de la Gloria Aquel dador de la vida Más allá Más allá Mi nombre escrito está Más allá Mi nombre escrito está Con letras de oro Con letras de oro escrito está Con letras de oro escrito está Con letras de oro escrito está Mi nombre más allá Más allá En el libro de la vida promete Más allá Bendecimos tu nombre, Señor Exactamos tu bendito nombre Que es sobre todo nombre dado a los hombres Más allá, mi nombre escrito está Más allá, mi nombre escrito está Con letras de oro escrito está, escrito está, escrito está Con letras de oro escrito está, mi nombre más allá En el libro de la vida está En el libro de la vida está Con letras de oro escrito está, escrito está, escrito está Con letras de oro escrito está, mi nombre más allá Bendecimos tu nombre, Señor Exactamos tu bendito nombre, Madre Música Música Gracias por ver el video.